Seguramente, aunque todos sabemos que hoy en día el pronóstico de los pacientes con carcinoma papilar de tiroides es en general excelente, todos nos hemos enfrentado a casos y situaciones que han precisado de un manejón en ocasiones complejo. Por ello, el objetivo de esta monografía, publicada por la Asociación Española de Cirujanos, es ofreceros un apuesto al día en todos aquellos temas más controvertidos e intentar ser de ayuda para todos los que tratamos este tipo de tumor. Desde la sección de cirugía endógena de la Asociación Española de Cirujanos, hemos intentado elegir autores con gran experiencia en cada apartado, a los cuales agradezco enormemente su colaboración y esperamos que os sea de utilidad en el manejo de esta patología.